Hola como están amigos, aquí les traigo un nuevo gameplay del epic win rapidin papi puta Ya encontré la puta máscara de blanca, se llama blanca no, la perrita de street fighter Es hombre o mujer blanca, ahora ya traigo la pinche, ya había encontrado la máscara Pero no se porque no, a veces la encuentro, encuentro máscaras y no me las puedo poner He encontrado una de un caballo, he encontrado otras mierdas y no me las puedo poner Pero bueno, por fin me pude poner la jeta de blanca Aquí estoy, tengo que recuperar energía para poder seguir matando zombies, acabo de matar este Mi amigo se estaba volviendo loco y se puso en un pinche traje de astronauta Y se puso a hacérmela de pedo, le tuve que romper su puta madre Entonces ya ahorita se tranquilizó y vamos a seguir con las misiones Lo guardo para la buena suerte Es muy importante la puta comida Porque de repente andas en la ciudad y no encuentras comida y ya te están follando miles de zombies Aquí hay un chingo de pizzas de agrapa, un chingo de hamburguesas Entonces me voy a atascar aquí A ver, una hamburguesa por favor, ahí está mi orden, ya pedí Ok, ya traigo mi hamburguesa, este es el pito, el pito de Drostin Bieber tras Bestie A ver, ¿dónde está? Ahora quiero una pizza, ya ordené mi pizza, me chingo un refre Una coca de dieta ¡Ay! Agarra la puta pizza, chingada madre Ya Bueno, ya tengo todo completo Tengo, esta arma es una mamada que lanza hachas Pensé que iba a estar más verga esta arma Pero no, no está chida Vean, ahorita voy a lanzar una O sea, está muy idiota esta arma Este rayo pectoral, nuevo diseño Este rayo pectoral es mi arma favorita hasta ahorita, cabrón Ahorita vas a ver Lo haces con un microondas y con un motor de motocicleta A ver, ahí dice Microondas y motor de motocicleta Aquí ya tengo el puto microondas Ahí está el motor de moto Vamos a hacer nuestro rayo pectoral Todavía traigo el traje, la armadura de caballero medieval Pero con la jeta de blanca Vean, es un pito radioactivo de blanca No, está de poca madre esta arma, eh Ahorita la voy a ir a estrenar Vamos a estrenar la puta blanca ¡Blanca! ¡Blanca, ey! ¡Epic win blanquin, putito! Vamos, acércate Putazo Ok, vamos a probar Vean qué chingón está esta arma, eh O sea ¡Chécale, chécale nomás! ¡Chécale lo sabroso, güey! O sea, es como de otro mundo esta arma Es como un pinche adyuken eterno No mames, está chingoncísima esta, o sea Los destruye, los desintegra Por completo ¡Oh! No mames, los hace cacota ¡Ey, suéltame, putito! Le traigo mi rayo pectoral Abranse todos Me queda 26, 24, 21, 18 ¿No habrá un truco para que pueda tener mis armas ilimitadas? Yo creo que sí, ¿verdad? Si alguien sabe de un truco para tener mis armas ilimitadas en Dead Rising 3 Pásemelo Porque me da huevo andar yendo a las casas de seguridad Por... a rearmarme En este gameplay, pues, no hice nada O sea, nada más me... Como acabo de empezar a jugar de nuevo Este, nada más anduve dando el rol Anduve pendejeando Según voy en el capítulo 5 A encontrar los miembros de la pantalla Pero no, no voy a hacer eso Yo quiero hacer, este... En esta... En este gameplay quise hacer La misión secundaria Hice dos misiones secundarias Entonces, eso fue lo que anduve haciendo Pero... Estuve pendejeando un chingo de tiempo No encontraba el lugar, güey Y luego... Ya no traía arma Luego me bloquean el puto paso aquí Estos perros La ciudad, güey Ok, vámonos, vámonos de nuevo No puedo pasar por la barricada, entonces O sea, me sentí muy vergas, güey Ya no traía otra arma Aquí ya se me acabó Ya se me acabó el micrófono El micrófono El puto semáforo eléctrico Ya no traigo ni arma, güey Nada más traigo plátanos Hamburguesa, pizza O sea, bien atascado Pero nada de putas armas Bueno, aquí ya agarro unas tijeras Pero esas no sirven de ni vergas Una bolsa, güey No, pinches, mam No mames No andes mariconeando, blanca ¡Ay! Puta madre Bueno, ya encontré dinamita Ay, ya la tiré por un pinche monitor Puta madre Aquí hay más dinamita Que aviéntale dinamita a este puto ¡Ay, no mames! Me la rebotó ¡Corre! ¡Corre, pendejo! Me rebotó con sus pechos de zombie La dinamita Ok, vámonos No traigo puta arma No traigo puta arma Y me estoy metiendo En medio de todos Eso no Está muy bien Vean cómo baja mi sangre ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Me están chingui, chingui, chingui No mames Creo que cada vez que pasa el tiempo Se hacen más rudos estos putitos Vean ¡Ay, cómete la hamburguesa! ¡Las bananas! ¡Cómetelas! ¡Cómete las putas bananas Blanca Ok, como pueden ver Ya abandoné a mis compañeros Que chinguen a su Putísima madre La neta Sí me gustó El Dead Rising 3 Yo tenía Una mala Un mal este Una mala idea Sobre lo que era este juego Pero sí me gustó Un chingo Más que nada Por las La La cantidad de armas Que puede ser Y los trajes Y eso De andar mamando Con los coches Está chingón Está chingón Creo que es el mejor juego De la Xbox One Bueno, no he jugado El de Rice, ¿verdad? Pero se me hace No sé, no sé No me llama la atención Del Rice Ok, ya Aquí ya llegué Con mi puto Lamborghini De la fiera León campeón Este sábado Nos lo vamos a chingar Otra vez a los Subcampeones Americanistas Que querían su bicampeonato ¡No, no, no, no! A ver Trágate esa puta hamburguesa Alejandra ¿Alexandra? Ok, vamos Mira Quiere tumbar el edificio El zombie que estaba allá abajo Dale like si lo viste Al zombie que quería tirar El edificio Estaba pegando Ok, ya vamos a rearmarnos Ahorita ya va Voy a cortar el gameplay Voy a poner otro Donde encontré El traje del tiburón El traje del tiburón Estaría chido Pero Pero Como que Está muy delgado O sea, se ve muy delgado El mono, mira Ya me lo voy a poner ¡Ahí está el traje del tiburón! ¡Ah, huevo, chingón! O sea, está culero el pants Güey O sea, es como un puto pants O sea ¿Se acuerdan del 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 traje del Del toro Del big bull? O sea, te hace ver mamado Y este güey Te hace ver como Bien pinche flaco Pero bueno Está chido Voy a usar este Voy a usar un Voy a estar usando Este traje ahora El del tiburón Tiburón sin Epic win Epic win Tiburón sin A ver Si llegas a este punto Comenta Epic Hashtag Epic win Tiburón sin Aquí Órale Masacrando Masacrando Por la vida Les digo que anduve Pendejeando Güey O sea, aquí ya Me andaba excitado Por el traje Y como que se me olvidó La misión O que estaba haciendo Aquí traigo mi pito Radioactivo El rayo pectoral Ya traigo todo sucio El traje, vean Mis nalgas Se supone que Ah, sí Es que Tenía que En esta misión Secundaria Que estaba haciendo Tenía que Buscar entre la basura Unos documentos Entonces tienes que Destruir las bolsas De basura Y yo no sabía eso Güey Entonces por eso Por eso anduve Pendejeando un chingo De tiempo Hasta que destruí Las bolsas de basura Y de ahí ya salían Los documentos Que estaba buscando Para Ahí dice En las misiones Dice Uno de tres Documentos Sospechosos Encontrados O sea, ahí tienes que Joder las bolsas De basura Aquí Vamos a modelar Un poco, mira Bien lavaditos Los dientes Ah, no me había dado cuenta Que se le ve la cara ahí Bien lavaditos Los dientes Bien cepilladitos Como que le romp Se fue a una batalla acampada Y le tiraron Casi, casi la mitad De su puta dentadura Porque los tiene bien separados Una verguisa Le pusieron una tiburoniza Aquí como siempre Pendejeando Y ya se me va a terminar ¡Ay! No lo vi Se me va a terminar Mi pinche Semáforo Eléctrico Ahí está la basura ¡Ah, puta madre! No se mueren Esos perros Muérete ya Y los otros güeyes Ni me ayudan El pinche ¿Cómo se llama? Diego Y la otra vieja A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde están los documentos? Onda Ondan Ondan A ver por aquí Por las escaleritas Ya se va a terminar Ya se me va a terminar El puto Mi puto Semáforo de mierda Cabrón No mames O sea Disparales desde ahí Una cheve Una cheve Una chevecita Una cheve Órale puto Ya llegó el máster Ah, esta piscina Está chingo Es de mis lugares favoritos Esta piscina Que tuviera agua Güey Que pudieras Convivir con unas Chicas zombies Sexy Sexis Estaría verga 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 Chingón Ábrete a la verga La confundí con un Un zombie A este puto Dwayne Dwayne Tiene una piñita colada Un cóctel Chingate el cóctel No Me chingo a este puto Oh Creo que exageré Oh Exageré de más Porque se puede exagerar De menos De poco Exagera poco Abre por aquí Putito ¿Dónde está? ¿Dónde están los documentos sospechosos? Me lleva la puta vergonya A ver Ahí está el mapa Se supone que yo estoy ahí Donde dice Donde está el monito Ahí está el mapa Aquí Ahí está un pinche De documento Encuéntralo Llevo 18 mil 18 mil zombies He asesinado He acribillado Ah la moto La moto Wey ¿Por qué no te subiste A la puta moto? Oh Los gritos de los zombies Están cabrones Uy Vean este No mames Está cabrón Vamos a seguir buscando Esos documentos Que la cagué A ver Ya chocaste Putito Ya denme esos documentos No los escondan Aquí en la tienda Nada 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 Ropa interior Lanzagranadas No Aquí no me sirve nada de esto Vámonos a la puta reata ¿Qué traje les gusta más? A mí me gusta Pues sí me gusta el tiburón Pero Quisiera poder traer La 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 cabeza del tiburón Y con otro traje Voy a ver si se puede después Porque el trajecito Como que no me late tanto Aquí traigo el pinche Láser Traigo el láser A huevo Wey Mátalos Mátalos Wey ¿Por qué no los estoy matando Con el rayo pectoral? Ahí está Ahora sí Rayo pectoral Para todos Rayo Rayito pectoral Actualización De aplicación No sé qué vergas Sigo sin encontrar Ningún documento Ya me estoy adentrando Aquí A las Otra vez estoy regresando A lobby To lobby Anduve dando Pendejeando A full A ver A ver Cállate A mí no me vas a andar Gritando Putito Vale Pura Pura Puta Verga Mamona Chingao ¿Dónde están esos documentos? Joder Yo ando con mi pito radioactivo Buscando eso Y no No aparece Nada Nada Ahí Ahí encontré Ahí encontré Donde dice Dude Where Dude Where Shark No sé qué vergas Ahí encontré El El traje de tiburón Me tardé un chingo Vean Aquí ya me frustré Y dije Bueno Ya me voy a gastar Mis armas Porque ya no encuentro Ni madres Bueno Vamos a dar un roll A dar un paseíto En mi deportivo A ver Ahora sí Chécale bien Ahí está Ahí está El recuadro El recuadro azul Ahí está Uno de tres documentos Sospechosos Encontrados Ábrete Ábrete Mi punche Lamborghini Bueno Creo que ya se va a acabar Este gameplay Ya acabó Espero que les haya gustado En la siguiente En el siguiente gameplay De Dead Rising Ya voy a Meter las misiones O sea no voy a andar Pendejando Pero bueno Este es el gameplay He regresado A los gameplays De Dead Rising Xbox One Compártelo Suscríbete De saludos Epic win Papi putas Pendejando 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 Pendejando